¡Amenaza neutralizada! Pues nada, te ponen, no sé si sangre fría puede ser Sí, 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 sangre fría Pero nada, sigo con mis ametralladoras Cago en la madre que va a ir al pianete Tengo una gana de quitarme ya las decientas bajas Hostia, la primera partida del día Yo llevo un mareo que lo flipa Yo llevo sangre fría ¡Niu! Hostia, que están ya en el granero ¿Qué me dices? ¿Qué? Venga, pues nada, empezamos con una rica y se ha presionado Se ha metido el granero, me está buscando Me está buscando, lo presiento, lo noto en mis carnes Hay que pillar Oh, da igual Hostia, hostia ¡No, tío! Me sacó el paquetazo Qué bien ¿Tenéis para cambiarlos? Eh, no, ahora mismo no Vale Ahora me sale una Mari Carmen y me he dicho Bueno, Rolly ¡Quieto que voy! ¡Vámonos! No, me lo voy a comer Me lo veo Me lo voy a comer Vale, pues ya los mato yo No, preocuparse Rolly Vale, me voy a matar una mierda Qué bien Joder, cómo voy yo con la escopetita esta de mierda Con la mentralladora esta ¿Dónde? Que siga apuntando donde estoy Hecho Buen trabajo Ahí está Estoy cargando 12-1 Que voy Ay, Dios mío De mi arma ¿Pero esto qué es? O sea, la primera La mejor partida del día Me tiro el pulsaco Y No viene nadie Sí, vienen dos niggis por ahí Tengo el centinela Tiro un cacharraco de estos Y me creo que me voy a venir aquí arriba Te voy a poner centinela Viene un niggi por aquí Seguro 350 puntos para el Cacharro este Hater Perdemos, bravo Te voy a joder la marrana Ah, tranquila No, 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 no Me mataron No, tío Me saco Un paquetazo Me sale un CIRVIRUS 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 A la espera Que da perra A tu madre no le dispares Dios, que lag Cojona Tengo CIRVIRUS Me espero para la siguiente ronda, ¿no? Ok Me quedo sin bala No, estamos atentos El 71 Me iban a esperar La china Voy laggeada, ¿eh? No sé qué me pasa Pero voy rara Voy más a tranca Mecánica batida Mecánica batida Vamos a ir CIRVIRUS Llevo otro rato en el mismo sitio, ¿eh? Yo también Me saco otra vez el paquete Llevo otro rato en el mismo sitio Ah, pues muy bien Estupendo Me viene la plebe por allí Hellstone Esto se lo voy a tirar ¡Que voy! ¡Negues! ¡Oh, vale! ¡Guarden fuerzas! ¡Un francotirador! ¡Protéjanse! ¡Un sniper! ¡Uy! 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 ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Sí! ¿26-2? ¿Qué me estás contando? ¿Y voy tercera? Mira, ese ya ni pasa Se acojona vivo Ven aquí con tu madre Centinela Me espero Esta paca me va a venir por aquí Que mira que lo voy a venir Vale ¡27-2! ¡Qué bien! ¡Ay! Vale Vale Tengo Cerberus y Centinela Y 325 puntos Me creo que para El Hater Tomamos alfa El enemigo tiene char Alfa controlado Outrider solicita apoyo de Cerberus Atención Se aproxima un UAV hostil Enemigo abatido ¡Hater! Ahora sí Pues sí Hater Tomamos bravo Presa abatida Es que no quiero salir Porque madre mía Voy 36-2 ¿Qué es esto? No quiero salir Hater es para ellos Vamos a vamos a Que vienen más por aquí Siguen viniendo Otro paquetazo Madre mía de mi arma Tío Solicito reabastecimiento Otro centinela Inesorable Tío Ya me estoy poniendo nerviosa Otro Tengo dos centinelas Uno Lo voy a apalancar aquí Y otro Aquí Pues nada Venga Alegría Destruido Hemos perdido Bravo No Me acaban de matar Tío Y vaya gallo Que se me ha ido También ¡Vamos los niggis! Madre mía Tío 50 casi He cao Perdemos alfa Tomamos B ¿Qué cojones? Pues vale Tomamos B Ojo Que entran arriba A la casa Que ya no he controlado eso Perdemos a A mapear las palancas Me van a coger Me van a coger María Dios Vamos a pelear No cogemos Voy Tomamos B Salón aliado en camino B controlado Perdemos B Madre mía Madre mía Que partida Que partida Me he hecho Erradicado Erradicado La misión ha sido un desastre Fuera de mi vista Vaya Podemos hacerlo Mucho mejor Por La misión ha sido un desastre Trabajado La misión ha sido un desastre La misión ha sido un desastre